Bienvenidos, así comenzamos este 24 de diciembre a la Televisión Pública, la segunda edición de Noticias. Hola, Vero, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien que estamos. Buen mediodía que estamos con toda la información, como siempre, en la Televisión Pública. Hoy un día especial, especial porque es noche buena, pero especial también porque estamos ante una situación epidemiológica complicada. Bueno, un día como hoy, pero hace exactamente un año, más o menos a esta hora, aterrizaba el primer vuelo de las líneas argentinas, procedente de Moscú, con 300.000 dosis de la vacuna Spundi B, la vacuna desarrollada en el Instituto Gamaleya. Justamente esto pasaba en el Aeropuerto Internacional de Seiza. Desde entonces, la República Argentina adquirió casi un millón de vacunas, de las cuales se aplicaron 74.650.000 a 37 millones de habitantes, lo que permite que el 72% de la población completara su esquema de inmunización y un 12% se aplicara la primera dosis, mientras se espera, claro, que estas personas concurran a los vacunatorios para aplicarse la segunda dosis. Lo cierto es que nuestro país no solo adquirió vacunas en esta pandemia, sino que también participó desde temprano en el proceso de elaboración de la fórmula del laboratorio anglosueco AstraZeneca. En este sentido, en las últimas horas, como decíamos en los anticipos, la Organización Mundial de la Salud aprobó la fabricación argentina de la vacuna, por lo que todos los ciudadanos latinoamericanos inoculados con dosis elaboradas en la planta de la empresa de biotecnología McBuyens, en Garín, podrán ingresar a los países que reconozcan precisamente la fórmula de AstraZeneca. Recordemos que en Garín se produce el principio activo de esta vacuna contra el COVID-19 y luego se envía a México para su envasado. Por otra parte, también se confirmó que la vacuna AstraZeneca protege el avance de la variante Omicron en el cuerpo, por lo que ya se trabaja en suelo argentino para la creación de una dosis de refuerzo. Y a propósito de la situación epidemiológica en la República Argentina, habló la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien reconoció que estamos ante un aumento exponencial de los casos de coronavirus, pero también a través de su cuenta de Twitter, como vemos en pantalla, hizo referencia a precisamente los 12 meses desde el inicio del Plan Estratégico de Inmunización en la República Argentina, 100 millones de dosis recibidas, 83% de los ciudadanos argentinos con la primera dosis y el 70% ya con el esquema completo es la publicación, los datos que ofrece la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Y somos capaces de hacer grandes cosas, no lo dudes, vacunate el mensaje de Carla Bisotti, quien además aclaró en declaraciones que vamos a empezar en un escenario complicado con aumento de contagios, por ese motivo la recomendación de extremar los cuidados, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, además el lavado de manos e insistir con aplicarse la primera o la segunda dosis a aquellos que todavía no se hayan inoculado. A las 20 habrá Cadena Nacional, el mensaje del presidente Alberto Fernández de este 24 de diciembre. Reiteramos, será a las 20 a través de Cadena Nacional.